En las últimas horas, en el marco de la Operación Bogotá, al interior de la Estación de Transmilenio Centro Memoria, nuestros uniformados se encontraban realizando registro a personas, identificación y solicitud de antecedentes de las mismas. Cuando por voces de auxilio los alertan sobre el hurto que estaban cometiendo sobre la bicicleta de un ciudadano, de manera inmediata y en trabajo articulado con nuestra ciudadanía, logran interceptar a cinco ciudadanos masculinos, los cuales estaban hurtando a un tercer ciudadano su bicicleta de propiedad avaluada en 60 millones de pesos. De manera inmediata, estos sujetos son reconocidos por la víctima, señalados por la misma y se realiza la captura en flagrancia. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, tanto capturados como este medio de transporte recuperado en tiempo récord.